Hola, nada, tranquila. ¿Sí? Hola. Pues empezamos, ¿no? Sí, voy a ponerme las gafas, que si no no veo. Pues buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, espero que esta mesa sea tan interesante como ha sido la anterior, porque los ponentes que nos acompañan, pues realmente tienen mucho que contarnos y seguramente vosotros mucho que preguntar. Bienvenidos a esta mesa de debate y reflexión dedicada al empleo y bienestar social en el marco del Foro de las Ciudades del 2014, que propone un debate sobre el sur de Europa. Sin duda, las próximas elecciones europeas nos dan la oportunidad de reflexionar sobre Europa, sobre la construcción del marco europeo y, por lo tanto, la conformación de las instituciones de Europa y su moneda. En ese sentido, y a pesar de la distancia que sienten muchos ciudadanos y ciudadanas, es imprescindible hacer una reflexión profunda al respecto, ya que es evidente la influencia directa que tienen las políticas europeas sobre la vida cotidiana de las personas. La crisis ha abierto una ventana de participación política y ha abierto también una profunda preocupación acerca de las consecuencias de las políticas de la Unión Europea sobre los países que la componen. Sabemos que la propia construcción de esta Europa no responde a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Se trata de una conformación dominante de países centrales con economías fuertes y países periféricos basadas en una relación desigual con los primeros, creada artificialmente para generar dependencia económica y deuda. Un marco económico que ha vulnerado los derechos de millones de ciudadanos y ciudadanas, imponiendo desarrollos locales condicionados al mercado y no a las necesidades territoriales y sociales de los distintos países, lo que pone en riesgo la viabilidad y sostenibilidad de sus sociedades. Basta echar un ojo sobre España para ver de qué forma nos ha afectado el modelo de desarrollo económico impuesto desde Europa y los problemas que nos están causando. Un modelo basado en el ladrillo y los servicios, con un desmantelamiento del sector industrial y una reconversión del sector agrícola, fuera de la lógica de las necesidades de nuestro país. Por tanto, estamos en una Europa dirigida por la Troika, cuyos dictados están generando en los países del sur una deuda social irrecuperable, tasas de paro y precariedad estructural inauditas, destrucción paulatina de derechos duramente conquistados y un desmantelamiento radical del estado de bienestar. Algunos ya hace muchos años nos opusimos al Tratado de Maastricht. Hoy las políticas que se formulan en Europa son una expresión de ese tratado, son las políticas del austericidio, como dice el refrán de aquellos polvos, estos lodos. Por eso ahora es necesario pensar en alternativas a esta Europa. Por eso nosotros hablamos sobre la importancia de auditar la deuda pública y determinar cuál es la parte de la deuda ilegítima. Solo negándonos a pagar esta parte de la deuda ilegítima podremos aumentar la soberanía y podremos construir una economía fuerte y una economía social para todos y para todas. No obstante, quisiera acabar formulando a la mesa algunas preguntas para el debate que permita profundizar en las medidas y en la Europa necesaria para afrontar el futuro. ¿Es posible un estado social en el marco de esta Europa? ¿O por el contrario, podemos considerar finiquitado el estado social? ¿Cómo van a condicionar los mandatos de la Troika a la generación de empleo de los países del sur? ¿Podemos adelantar escenarios sobre la situación de España en los próximos años en relación al empleo y los servicios públicos? Yo no me quiero extender porque se trata de que hablen los ponentes, ¿no? Yo sin más les voy a dar la palabra a las personas que me acompañan en la mesa y que sin duda aclararán estas y otras muchas cuestiones que a lo largo de la mañana irán saliendo. No os voy a leer el currículum de los tres porque son muy largos y los tres llevan un gran camino recorrido, pero deciros que Olga Salido Cortés es profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, Billy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y Francisco Rodríguez, profesor de Economía de la Universidad de Deusto. Muchas gracias y les dejo con Olga Salido. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar como no podía ser de otra manera agradeciendo la oportunidad de estar aquí con todos ustedes o con vosotros, no sé si tutearos. Yo efectivamente pertenezco a la academia, igual que Luisa Ayala, así que es posible que tenga algún deje que os chirríe, pero bueno, si sois estudiantes de universidad estaréis ya acostumbrados a esto. Es difícil ciertamente encontrar el tono de una intervención así, pero desde luego yo sinceramente tengo que decir que estoy encantada de tener un foro tan numeroso, de tantísima gente joven y sobre todo de estar en una ciudad en la que por cierto he vivido durante diez años y he disfrutado de ella y que se mueve tanto y tiene tantas iniciativas políticas, que son lo que yo creo que necesitamos hoy en día. Se supone que el título de la mesa es sobre empleo y bienestar social en Europa. Ciertamente en los tiempos que corren podría parecer paradójico hablar de bienestar y de empleo. Con casi seis millones de parados y un recorte del gasto social dramático en los últimos años, España desde luego se ha convertido en un referente europeo del impacto social de la crisis. Pero creo que precisamente en estos tiempos que podríamos decir turbulentos, por decirlo de alguna manera suave, en el que los recortes sociales, las políticas liberalizadoras, parecen haberse convertido en parte de una especie de paradigma único, paradigma dominante. Quizá lo primero que haya que hacer es plantearse qué entendemos por bienestar social. Porque es cierto que muchas veces los políticos, los académicos, la gente de la calle discutimos sobre algo sin saber a qué nos referimos, cada uno estamos hablando de una cosa distinta. ¿En qué consiste el bienestar social? ¿Tiene sentido hablar de él? ¿Planteárselo como un objetivo político de primer orden? Personalmente pienso que sí. que no solamente es que sea un objetivo político a buscar, sino que se está convirtiendo en la cuestión clave sobre la que se debe articular el resto de la política en estos momentos, sobre todo a nivel europeo. Ciertamente, definir qué se entiende por bienestar social puede ser una cuestión algo compleja, porque podríamos encontrar más discrepancias que puntos de encuentro. Y ciertamente, las opciones que tomemos no son baladís, es decir, tienen consecuencias muy importantes sobre la propia definición de lo que entendamos por los derechos, por derechos ciudadanos. Podríamos asumir, quizá haciendo un ejercicio excesivo de síntesis, que la mayoría de la gente o una especie de ciudadano medio estaría de acuerdo en identificar este bienestar social con el empleo estable y de calidad y con una cobertura social de los riesgos sociales asociados a la enfermedad, a la vejez o a la pérdida de empleos. Hace ya bastantes décadas, allá por mitad del siglo pasado, que Marx señalaba la responsabilidad social del Estado para garantizar a los ciudadanos un mínimo de bienestar económico y seguridad como un rasgo propio de las democracias industriales del siglo XX. Si el siglo XVIII habría visto el alumbramiento de los derechos civiles, el XIX el de los derechos políticos, el siglo XX habría elevado la protección social al estatus de derechos sociales como parte indiscutible de los derechos ciudadanos. Es en ese contexto en el que, tras la Segunda Guerra Mundial, se abre un periodo conocido como la edad de oro del capitalismo de bienestar, basado por una parte en la participación laboral plena y sostenida de los varones a lo largo de todo su ciclo vital, el trabajo doméstico no remunerado como opción mayoritaria para las mujeres y un sistema de cobertura pública de riesgos asociados, pues como decía antes, a la pérdida del empleo, la vejez o la enfermedad. Este es el gran invento, la gran aportación europea, el Estado del bienestar. Los sistemas de protección social de las democracias europeas occidentales garantizaron o han garantizado hasta ahora niveles de bienestar social y crecimiento económico desde luego inéditos, lo cual favoreció una mejora general de las condiciones materiales de vida de los trabajadores y el acceso al consumo de masas para amplias capas de la población. Caminamos de esa manera hacia una sociedad de clases medias y el despliegue de prestaciones y servicios educativos, sanitarios y de previsión social selló, de algún modo, la legitimidad del capitalismo de consumo y posibilitó la existencia de un fuerte consenso en esta Europa occidental responsable de lo que se ha dado a llamar capitalismo de bienestar, que daría paso a una época de prosperidad y paz social, las dos cosas, crecimiento económico y cohesión social sin precedentes, que se extendió hasta prácticamente mediados de los 70. Como todos sabemos, España se incorporó de manera tardía a este panorama, dando lugar a un sistema muy sesgado hacia los trabajadores estables y maduros, predominantemente varones, y que ha resultado particularmente vulnerable a los embates del ciclo económico y a las variaciones de la pirámide poblacional o a los cambios demográficos. Ciertamente, aquellos tiempos podrían parecer ahora demasiado lejanos. El crack económico de 2007 y sus diversas oleadas de crisis financiera, económica, fiscal, etc., han dado al traste, parecen haber dado al traste con el viejo proyecto. Aunque durante las décadas de los 80 y los 90, es cierto que se produjeron ya cambios sustanciales, tanto en el alcance como en la intensidad de los sistemas europeos de protección social en los distintos países con distintas características, estos estuvieron orientados sobre todo por la reducción de costes. Pero los estudiosos no están de acuerdo en que se produjese una especie de desmantelamiento generalizado del estado del bienestar, sino más bien su recalibramiento o su reorganización. Pero si esto ocurrió en las décadas anteriores, ahora sí que es cierto que la crisis económica ha producido efectos absolutamente demoledores sobre el viejo edificio del bienestar europeo. El pacto de posguerra que dio paso a la edad de oro del capitalismo del bienestar se ha roto para dar paso a arreglos parciales en los que los derechos de los ciudadanos son suplantados por las necesidades de la economía, donde la cohesión y la justicia social, la igualdad de oportunidades o la mejora de la situación de los más desfavorecidos, han desaparecido como objetivos visibles y explícitos de la acción política, del discurso político. En su lugar, la eficiencia económica, el aumento de la productividad y la recuperación del crecimiento parecen ser los únicos objetivos legítimos. Las políticas de austeridad y las reformas estructurales ocupan el lugar del viejo consenso social sobre la responsabilidad pública de los estados en el bienestar de sus ciudadanos. ¿Caminamos hacia una Europa social sin bienestar social? ¿Es posible? Y yo preguntaría, ¿podemos permitirnoslo? El empuje de la globalización arropado por la crisis financiera global parece invitar a elegir entre un menú muy reducido y desde el momento no de mi gusto, por cierto. Por una parte, el modelo anglo-liberal basado en la remercantilización e individualización de los derechos y, por otra parte, el modelo asiático basado en una especie de neoesclavismo laboral. El primero impondría una lógica mercantilista de bienestar apoyada en la exacerbación de la responsabilidad individual y la retirada del Estado. El segundo implicaría, por su parte, de hecho, dar la espalda por completo a la tradición cultural y cívica europea, negando derechos ciudadanos incorporados al acervo social y político europeo a lo largo de décadas, si no de siglos. Sin embargo, si lo pensamos bien, no podemos decir que ninguno de estos dos modelos sea por completo ajeno a las reformas que, al hilo de la situación económica y financiera, están siendo adoptadas por los distintos Estados europeos y, en gran medida, impulsadas desde la Unión Europea. El aumento de las desigualdades, tanto económicas como sociales, pone de relieve el abandono de objetivos que habían sido centrales dentro del modelo social europeo y, especialmente, cruciales para la izquierda. El índice de Gini, como saben, el indicador más utilizado para medir la desigualdad económica, ha evolucionado de manera extraordinariamente negativa en los últimos años, pero particularmente en los países del sur de Europa. Es asombrosa la conexión o la coincidencia que existe entre los países que están sufriendo las medidas de recorte más importantes, si no los rescates, como Grecia, etc., y el aumento de la desigualdad. España, como bien se comentaba en la mesa anterior, está a la cabeza de la desigualdad europea en estos momentos. La cuestión es si estos objetivos son todavía los que deben guiar prioritariamente la acción política en el momento actual, si son alcanzables y con qué medios. Es decir, ¿es el objetivo del bienestar social todavía alcanzable? El pensamiento económico dominante nos dice que hemos de primar el beneficio empresarial frente a la promoción de la cohesión social, la eficiencia frente a la igualdad o la disciplina presupuestaria frente a las necesidades ciudadanas. La economía neoliberal parece haberse instalado como opción única frente a la crisis y es el papel de la izquierda mostrar que otra política es posible. La gran pregunta es si se puede aspirar a mantener financieramente los derechos de los ciudadanos. Este es el gran dilema al que se enfrentan los gobiernos. Y claro, en un contexto de crisis económica parece que la respuesta es duro. Es decir, no, hay que dar más a la dimensión social. Pero, claro, ¿cuáles son las opciones? Tenemos también aquí un cierto menú. Podemos, por ejemplo, disminuir los derechos. Podemos disminuir la intensidad de esas prestaciones. La cobertura. Si cogemos el desempleo, por ejemplo, pues podemos, por ejemplo, sacar de la población activa a aquellos que están estudiando. Ya tenemos menos que forman parte de la población activa y ya tenemos nuestro problema reducido ligeramente. Podemos también anticipar la edad a la que se jubila la gente. Con lo cual, ya de estos no nos tenemos que preocupar porque forman parte de otro colectivo. Nuestro problema del desempleo se reduce. Podemos, al mismo tiempo, reducir la intensidad económica de la prestación. Podemos también reducir el número de personas o el número de meses a las que se tiene derecho. Y así, reduciendo, 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 nuestro problema se va quedando cada vez más pequeño. Otra opción que a mí me gustaría destacar porque me parece, a veces, escuchar la radio es como ir descifrando una especie de jeroglífico que te van dando una pista cada día. Otra opción es la de hacer culpable a la gente de las cosas que les está pasando. O, mejor dicho, convertirles en usuarios abusivos de unas prestaciones que, en realidad, no se merecen. O que están en la picota, que no sabemos, habría que discutir si se merecen o no. Y, claro, con el problema detrás de no tenemos dinero, pues, ciertamente, hay ahí un equilibrio que conseguir entre los gastos y los ingresos que parece inclinar la balanza del sentido común hacia la eficiencia económica. Así, por ejemplo, si leemos entre líneas algunos discursos políticos, pues, podemos llegar a la conclusión de que los desempleados abusan de las prestaciones, los desahuciados quieren vivir a costa de los demás, los inmigrantes nos quitan el empleo, los viejos se automedican y extraen los recursos esenciales para el sostenimiento del sistema de seguridad social en el futuro, etcétera, etcétera. Así que, es justo que pongamos el euro por receta, es justo que pidamos a los inmigrantes que necesiten acreditar su solvencia, que se compren un piso de al menos 300.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. De este modo, se instala la certeza de que el sistema no es sostenible y de que, si lo es, será a pesar de sus usuarios o beneficiarios. No hay rastro ya de derechos sociales aquí. No somos ya aportadores de derechos, sino clientes o usuarios a quienes hay que disciplinar para que no hagan un uso abusivo y egoísta del sistema. Todos somos potenciales defraudadores, además. Todos constituimos una amenaza para el futuro del sistema. Empezamos, de este modo, por excluir a los que son diferentes del ciudadano medio y así este se siente, de momento, a salvo, se siente cubierto. Es fácil culpar a los extranjeros, a los de fuera, a los que son de otro color o hablan otra lengua. Es fácil pensar que el fenómeno migratorio es una cuestión de subsaharianos o de ecuatorianos, o me da igual de quiénes, de gente que viene de otro lugar y que tiene una etiqueta porque está intentando robarnos parte de nuestro tesoro, de ese bienestar social escaso que nos queda y que tenemos que defender frente a los demás. Así es como se construye el discurso xenófobo, así es como se articula. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que ese discurso se va construyendo sobre pequeñas piedrecitas. Es como una playa que está hecha de guijarros. Tú no puedes decir que esos guijarros puedan construir una montaña, pero poco a poco vas haciendo un sostén y después solo hace falta que algunas circunstancias cambien y entonces es muy fácil introducir cemento entre esos guijarros que al principio parecían sueltos. En fin, podemos seguir luego después de los inmigrantes o los extranjeros, podemos seguir con los viejos, al fin y al cabo ya no son productivos. Luego con los jóvenes, al fin y al cabo son los díscolos o indolentes cachorros de una clase media venida a más. De paso, volvemos todos al lugar que nos corresponde. Cuando hablan de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, se refieren a que la clase trabajadora se ha emborrachado de un sueño de clase media. Salimos de vacaciones, comemos carne y pescado varias veces a la semana, nuestros hijos hablan idiomas o por lo menos lo pretenden, hacen deporte, aspiran una bebida mejor y tienen la seguridad de que su nivel de vida será al menos como el de sus padres. Bueno, tienen o tenían esa seguridad. Incluso acceden masivamente a la universidad, no solo los listos, los esforzados o los excelentes, como ahora parece que se ha puesto de moda, sino todos los que no tienen recursos suficientes. La universidad se convierte así en otra fábrica de vagos a la que hay que disciplinar. Echemos a los que no tienen suficientes recursos y tienen que trabajar al mismo tiempo que estudian. Si no sacan buenas notas, pues será que no valen. Es una buena selección social. De la clase obrera ya se sabe solo los sobresalientes de las clases medias y altas, pues todos, y alguno añadiría como Dios manda. Parece evidente que el nuevo contexto económico invita a revisar el viejo pacto de bienestar, pero la cuestión clave es cómo, en qué dirección habremos de movernos, con qué objetivos y sobre todo con qué medios, con qué políticas. La política no es un instrumento que sea propiedad de algunos seres oscuros que están metidos en cúpulas de poder. La política es un instrumento de los ciudadanos y entre todos es como construimos nuestro futuro. Por eso, no podemos dejar que nadie se apropie de ella ni de nuestros derechos. En fin, creo que de la respuesta a todas estas preguntas y lamento no tener respuestas automáticas ni fáciles para ellas. Depende que lleguemos a buen puerto, a un lugar en el que todos nos sintamos reconocidos como ciudadanos europeos de pleno derecho. Y yo, sabiendo que he sido, espero, respetuosa con el tiempo, me disculpan ustedes, vosotros, como dirían los andaluces, por haberlo leído, pero así sé que no me enrollo. Si alguien tiene preguntas, estoy encantada de debatir y de contestar a las preguntas y aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Le pasaríamos la palabra a Billy Meyer y cuando los tres ponentes intervengan, luego pasaríamos a las preguntas. ¿Cómo se enchufa automáticamente? Bien, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Agradecido al Ayuntamiento de Fonlabrada, Teresa, que nos permite estar aquí para tener este debate que espero que sea un debate intenso dada la situación extraordinaria que estamos viviendo en España, en los países intervenidos de Sud Europa, en Irlanda y también en el resto de los países europeos. Saben ustedes que yo formo parte de Izquierda Unida, que hasta ahora hemos formado parte junto con otros movimientos sociales en la calle para intentar contener el asalto organizado por parte de la Troika a nuestros derechos, a la Constitución, a la democracia, a todo lo que han sido las conquistas alcanzadas durante 50 años por los trabajadores y trabajadoras. Hemos formado parte de los piquetes en las Huelas Generales, hemos estado en el 15M, hemos estado movilizados, pero creo que ahora es el tiempo de la alternativa. Nosotros y nosotras hemos llegado a una conclusión y es que este proyecto regional que se llama Unión Europea es un proyecto fallido, fallido, desde el punto de vista del interés general, del trabajo, del empleo, de los salarios, de las pensiones, de los servicios públicos, de educación, salud, de garantizar a la juventud un futuro, un futuro en dignidad, de la cohesión social y territorial en el marco de la Unión Europea, de la propia democracia y de la paz. Es un proyecto fallido. Y nosotros, y nosotras creemos que este proyecto regional hay que darle una alternativa, porque todo el padecimiento, el sufrimiento, la indignidad que estamos sufriendo, la ciudadanía, no es el resultado de un fenómeno meteorológico adverso, al que hay que resignarse y aguantar, sacar el paraguas y esperar que escampe. No. Este es el resultado de un proyecto político pactado, diseñado, por las grandes corrientes de pensamiento europeas, la socialdemocracia, la antigua socialdemocracia y la derecha y liberales, que llegaron a la siguiente conclusión a partir de los 90. vamos a levantar un proyecto regional sobre un pilar que sea la base, el sustento del proyecto regional. Ese pilar se llama desregulación económica, desregulación financiera e impedir que los Estados puedan intervenir la economía. Ese es el pilar. La desregulación económica significa que los Estados no tengan capacidad de intervenir en la economía, en planificar la economía, en participar la economía para situar el objetivo fundamental, el empleo, en un modelo productivo sostenible en donde lo fundamental sea el empleo y, por lo tanto, también, además del empleo, todo lo que es los servicios públicos y el bienestar, el buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas. Ese pilar fue el responsable de la mayor estafa financiera. la banca privada estafó, los banqueros privados estafaron y la respuesta fue obligarnos a que con el área del público, con los presupuestos generales, es decir, con nuestro dinero tuviéramos que rellenar el agujero creado por los estafadores financieros. Esa desregulación en no intervenir ni siquiera en el sector financiero, ni siquiera en la economía, es el que permitió la gran burbuja inmobiliaria en el Estado español, una economía irreal, una economía improductiva, una economía que el único que pretendía... es el que Gracias. 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 No, no, la Constitución fue el resultado de muchas luchas, de mucho sacrificio, de gente heroica que dio su vida por la libertad en este país y se consiguió en esa Constitución, como se pudo, con la correlación de fuerzas que hubo por parte de la izquierda, pero se consiguió una Constitución que garantizaba derechos sociales, eran derechos potenciales, pero están escritos, y, sobre todo, un texto en la economía, el título séptimo, Economía y Hacienda, que era una invitación permanente a intervenir la economía para garantizar el interés general, incluso con un texto literal que decía que los poderes públicos tienen que garantizar el acceso de los trabajadores y trabajadoras a la propiedad de los medios de producción. Un texto socialista. Esa es la Constitución. Pero ¿qué ha ocurrido? Que por encima de la Constitución está la troika, esa cosa que tiene nombre de trineo ruso, Comisión Europea, Fondo Monetario y Banco Central. En general, nadie ha elegido. Son tres organismos no elegidos por nadie, pero nos dicen que la Constitución española no sirve. Es un golpe, un golpe silencioso, pero es un golpe anticonstitucional. No sirve. Y ustedes van a hacer lo que nosotros digamos. Y es lo que estamos haciendo. Y es lo que estamos haciendo porque los gobiernos forman parte de esta arquitectura política y este mensaje económico y social por parte de la mayoría de los gobiernos europeos. Por eso nosotros creemos que no es una plaga, no es lo que estamos sufriendo, no es un desastre natural, no, no. Es la consecuencia de una apuesta política que se fue sustanciando legislativamente en los diferentes tratados. Tratado de Maastricht hasta el Tratado de Lisboa y el último, el Tratado de Estabilidad. Esto fue lo que consintió llevarnos a esta situación de ruina económica y de desamparo en lo social con niveles de desempleo terribles y además con una juventud que se le obliga otra vez al exilio económico porque aquí no hay posibilidades. Y por lo tanto nosotros lo que creemos es que hace falta primero denunciar y segundo dar una alternativa. Creemos que la alternativa tiene que ser de carácter regional y europeo. Es impensable, dada la globalización económica, que podamos desde España, solo desde España o país por país, una alternativa global a lo que significa este capitalismo salvaje. Hay que darlo en el terreno también regional y europeo, pero otro proyecto regional, no este. Por eso nosotros creemos que hace falta un proceso constituyente, no solamente en España, que también porque la constitución del 78 ha saltado por los aires porque el PP y PSOE reformaron la constitución con el artículo 135 impuesto por la troika. Los dos de manera express, con nocturnidad, con alevosía, haciéndonos creer que la primera obligación del Estado es pagar las deudas, no garantizar la salud, la educación y el empleo. No, no, pagar las deudas por imposición del Banco Central, con aquella carta famosa al presidente Zapatero. Y nos reformaron la constitución sin consenso y por lo tanto en ese momento saltó por los aires el consenso del 78. Ya no hay ningún compromiso constitucional. Por eso hace falta ese proceso constituyente en España, pero también en Europa. Porque lo que tenemos en esta cosa que se llama Unión Europea es una especie de ameba. El Parlamento no es un Parlamento. No tenemos gobierno europeo. El Parlamento no elige el gobierno. No puede controlar al gobierno. No legisla plenamente. Dependemos del Consejo Europeo, que son donde están los Estados. Y por lo tanto un proceso constituyente que ponga fin a esto e inaugure una nueva etapa democrática, participativa, en donde los ciudadanos elijan una constitución, una constitución por mandato de ese proceso constituyente del Parlamento Europeo, una constitución sencilla que resuelva de una vez los dos niveles de soberanía, la nacional y la europea. Y una constitución del siglo XXI, no del XVIII, no del XIX, del XXI, con derechos no potenciales, exigibles. El derecho al trabajo, exigible. El derecho a la vivienda, exigible. A la salud, a la educación, a la cultura. Porque hay dinero, porque hay riqueza y porque se puede garantizar. Pero por eso tenemos que dar una alternativa completa, radical, a este proyecto europeo. Yo quería hacer aquí un apunte. Ahora vienen las elecciones europeas. Y yo empiezo a ver ya la teatralización de una diferencia entre la socialdemocracia y la derecha, en España y en Europa. Es como si de repente hubiera una gran diferencia en el tronco central del problema, que es el que estoy describiendo yo. Y es que el problema que tenemos es que la socialdemocracia, como se entendía en Europa, esa socialdemocracia del 59 del Congreso de Bad Godesberg, donde plantean con claridad que renuncian al marxismo, sí, pero se convierte en una fuerza política reformista para parar al capitalismo más salvaje. Willy Brandt, Olof Palme, en los años 70, representaban ese pensamiento. Y decían, para hacer posible que el capitalismo no sea un capitalismo salvaje, hay que intervenir la economía. El Estado tiene que tener mecanismo de intervención, sectores estratégicos de producción para equilibrar al mercado y que no sea un mercado incontrolado, que siempre lo único que quiere son beneficios, repartirse los beneficios a costa de lo que sea. De las condiciones laborales, de los salarios, de las pensiones, de lo que sea. Y decía Olof Palme, además, para garantizar eso, tenemos que tener políticas fiscales progresivas muy fuertes para que el que más gane, el que más acumule, más reparta. Bien, ese principio reformista ha desaparecido de la faz de la Unión Europea. Y hoy tenemos unos llamados socialdemócratas, que son socialliberales, que han pactado todo, desde Mástic hasta el Tratado de Estabilidad y que han dado por consiguiente la intervención de la Troika con la reforma en España del artículo 135 de la mano de los dos. Si ustedes hacen un correlato en donde se está gobernando conjuntamente la socialdemocracia y la derecha, se darán cuenta hasta dónde el acuerdo es un acuerdo blindado. Primero gobierna la Unión Europea, del colegio de comisarios, de 26, ahora 28 colegios de comisarios, que es la especie de gobierno sin serlo, seis son socialdemócratas. Uno español, Almunia, Comisión Europea, Fondo Monetario, Banco Central, la Troika. Ahí están. En el Consejo Europeo, el presidente Hollande del Partido Socialista francés se comprometió frente a Sarkozy en las elecciones presidenciales que si llegaba a la presidencia se acababa el Tratado de Estabilidad. Gracias al Fren de Gauche conseguimos sacar a Sarkozy con el compromiso de acabar con el Tratado de Estabilidad. El presidente Hollande llega a la presidencia francesa, va el Tratado de Estabilidad a la Asamblea Nacional Francesa para su ratificación y, oh, sorpresa, el Partido Socialista francés vota la ratificación del Tratado de Estabilidad. En estos momentos gobiernan conjuntamente Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos y Rumanía. Gobernar Alemania no es cualquier cosa. Con Ángela Merkel. Nosotros no entendemos ni nos celebramos que la socialdemocracia antigua, hoy social-liberal, haya llegado a ese compromiso. A nosotros no solamente no nos da ninguna alegría, sino creemos que es una parte del problema muy serio que tiene el movimiento obrero hoy en Europa. Porque la socialdemocracia jugó un papel muy importante de contención y una parte del movimiento obrero europeo era socialdemócrata. Ahora ya no lo es. Ya no lo es. Y por eso creemos que, para buscar la alternativa, para defender la alternativa, tenemos que partir de la realidad, en primer lugar, de la respuesta social que ha habido en el conjunto de los países intervenidos del sur de Europa, desde Chipre, Grecia, Italia, España, Portugal e Irlanda, que no es del sur de Europa, pero también fue intervenido, y desde ahí intentar dar una alternativa. La alternativa, como decía, y ya termino, la alternativa tiene que pasar, indudablemente, por ese proceso constituyente. Y para invertir todo lo que ha sido esta deconstrucción del modelo social. Necesitamos un banco público europeo que pueda emitir ayuda directamente a los Estados y, además, que pueda financiar planes de empleo, proyectos industriales con capacidad, con fortaleza. Necesitamos aumentar el presupuesto de la Unión Europea, no bajarlo, como estamos haciendo, tener perspectivas financieras potentes, fuertes para la política agraria comunitaria, para la política pesquera, para apoyar un modelo productivo potente y algo fundamental. Y es que hay que rescatar todo lo que los Estados privatizaron de sectores estratégicos de producción. Comenzando por el paquete energético. España tenía un potente sector público. La energía, una parte del sector financiero, la siderurgia, el sector naval, la gestión del agua, el transporte, la telecomunicación, era público. Todo eso se privatizó, se vendió. En algunos casos, para garantizar a los expresidentes, en la puerta giratoria, ellos vendían y después aseguran un puesto de dirección en los consejos de administración. Sea Aznar, sea Felipe González. O sea Schroeder, el canciller alemán o una empresa rusa. Por lo tanto, rescatar, para que efectivamente los Estados tengan capacidad de poder intervenir la economía. Para que la gente pueda también planificar la economía. Me refiero a los sindicatos, me refiero a los empresarios. Y por eso nuestro reto es un reto y termino. Y es, además de la movilización, hay que dar la alternativa. Nosotros estamos dispuestos a iniciar ese camino junto con otras fuerzas políticas europeas como Sirisa, como Fendegos, como Dilinque, como los partidos comunistas de otros países. Y se trata de converger, unir fuerza para que efectivamente seamos capaces de frenar a la troika, frenar a esta indignidad que está asolando el conjunto de Europa. Yo les invito a ustedes, a todos ustedes, que en la medida de nuestras posibilidades podamos efectivamente construir algo nuevo. Algo del siglo XXI y que la Unión Europea y Europa vuelva a ser algo que dé aporte en el mundo, como lo hice en el siglo XIX con la Revolución Francesa y otras revoluciones, para que Europa vuelva a ser una revolución que es la exportación de las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Billy. Pasamos la palabra a Francisco Rodríguez. Funciona. Bien. Bueno, pues en primer lugar, como corresponde agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada y sobre todo, pues esperar que nos arrepientan de la invitación que me han cursado. Eso veremos. Bien, dos partes muy breves porque no tenemos tiempo. Voy a hacer unas breves premisas introductorias que luego desarrollaré en la medida de lo posible en la segunda parte. en primer lugar, la crisis primero financiera y luego económica ha colocado indudablemente los presupuestos de los países europeos bajo una terrible presión negativa y ha resultado, resulta y resultará destructiva desde el punto de vista social. evitar una crisis sistémica en la primera fase de la crisis entre el 2008 y el 2009 llevó a que los gobiernos dejaran jugar de lleno los estabilizadores automáticos, caídas de ingresos, aumentos de gastos, impulsaran unos programas de estímulo y socializaran también una parte importante de la deuda privada, sobre todo aquella proveniente de las instituciones financieras. Y esto es importante porque quiere decir que en contra del relato actual, el deterioro tanto del déficit como de la deuda no solo no han sido los desencadenantes de la crisis, sino que deriva de la necesidad de una regulación macroeconómica activa en la fase más contractiva del ciclo económico. Es decir, la crisis no proviene de una gestión irresponsable de los recursos públicos por parte de los poderes públicos para atender unas necesidades crecientes de un estado del bienestar que tiende a ser presentado como sobredimensionado. Es más, y creo que es bueno recordarlo, cuando estalla la crisis, el déficit de la zona euro estaba en el 1,5% e incluso una economía como la española se hallaba en situación de excedente presupuestario, aunque hoy parezca mentira. Asimismo, también creo que es bueno recordar que el deterioro de la deuda queda moderado antes del estallido de la crisis, tampoco ha provenido de un incremento del gasto cuyo peso relativo en el PIB ha tendido a ser recortado desde la segunda mitad de los años 90, sino que deriva sobre todo de las contrarreformas fiscales que se han impuesto en la mayor parte de los países europeos desde los inicios de los años 80 y de ahí deriva también el poder creciente de estos mercados financieros que se han erigido en la principal fuente de financiación de los estados que, como decía antes, han renunciado a un uso más activo y más progresivo de la vía tributaria y además el problema se agrava si cabe en Europa porque tras haber despolitizado voluntariamente por tratado la política monetaria se han supeditado al poder de un banco central al que se le prohíbe expresamente en contra de lo que ocurre en Estados Unidos, Reino Unido o Japón actuar como lo que se llama prestamista de último recurso de los estados lo que da, por lo tanto, un mayor poder a los mercados financieros como lo hemos podido ver en las economías del sur. Por lo tanto, la crisis, digamos, de un capitalismo financiero crecientemente desregulado que no crisis del estado del bienestar va a ser, sin embargo, la coactada perfecta para radicalizar los procesos de desregulación y liberalización de los mercados de trabajo por una parte y por otra parte también su pretexto de competitividad y de... En una entrevista concedida en abril de 2012 al Wall Street Journal, el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi declaraba y cito textualmente una frase lapidaria pero reveladora, la Europa social está acabada, la Europa social está acabada. Bien, voy a intentar desarrollar algunos de estos puntos. esta crisis es estructural como se oye decir a menudo, sí, entendamos por crisis estructural que señala los límites de un régimen de acumulación absolutamente insostenible. Los gobernantes con independencia de sus anclajes o de sus supuestos anclajes políticos e ideológicos, bien digo, de todo signo político aluden desde los años ochenta a las supuestas restricciones que provendrían de la mundialización, de la globalización para cuestionar las bases de la anterior relación salarial fordista. Asimismo, los efectos más negativos que iban asociados a la moderación de los salarios han sido contrarrestados mediante un endeudamiento generalizado de los agentes privados. y aquí se produce un cambio radical respecto de la situación que se daba en los años ochenta, porque esto explica que las ratios, las proporciones de endeudamiento totales respecto del PIB, pero digo totales porque sobre todo estoy pensando en el endeudamiento privado más que en el público, que tendían a ser estables, se hayan deteriorado de forma sensible, es decir, hasta este momento había una progresión del nivel de vida que iba asociado a la mejora salarial que evitaba estos procesos de endeudamiento masivos. Por lo tanto, el origen de la crisis se halla efectivamente en la cruzada neoliberal que se inicia en los años ochenta, desembocó en un primer momento en una moderación de los salarios, luego en una reducción de los salarios reales, una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y este proceso, como decía antes, ha hecho que la mejora del nivel de vida de franjas importantes de la población ya no derivara de lo que era el incremento de los salarios, sino de un acceso facilitado a unas fuentes de financiación que entonces eran abundantes y generosas, sobre todo entre el 2001 y el 2005. Y ello ha producido un efecto riqueza ficticio, tanto más ficticio cuanto que, por cierto, se revalorizaban el precio de los activos que habían sido adquiridos con el endeudamiento que iba a generar múltiples burbujas, siendo la más destructiva la que todos conocemos, la famosa burbuja inmobiliaria que va vinculada a un fenómeno de financiarización creciente de la economía. Por lo tanto, la crisis financiera, y creo que es importante destacarlo, lo que revela son las debilidades de un régimen de acumulación que ya no se basa de forma prioritaria en la mejora de la producción y de sus instituciones sociales como bajo el reinado del fordismo. y luego ha venido la caída del mundo de Berlín que indudablemente ha contribuido a radicalizar la ofensiva del capital contra las condiciones laborales y salariales vigentes en las economías desarrolladas de Europa. Y por si fuera poco, el papel adquirido por las economías emergentes ha actuado como una presión negativa más sobre las condiciones laborales y salariales de la mano de obra menos cualificada de las economías desarrolladas que por cierto han tendido a mostrar cada vez más una menor sensibilidad hacia el incremento de las desigualdades sociales. Y por si todo esto fuera poco, el papel creciente asumido por el capitalismo financiero ha hecho que los accionistas institucionales que no son desconocidos, los principales gestores son los grandes bancos, fondos de inversión, fondos de pensión, los dos gestores principales en España, BBVA y Banco Santander, han reclamado una tasa de rentabilidad sobre recursos propios, una tasa de retorno sobre recursos propios que era desconocida hasta la fecha y sobre todo que era absolutamente desconectada de la tasa de crecimiento efectiva de la economía, tasas de retorno del 20-25% y para ello han apelado al apalancamiento financiero para que ello sea posible. Es decir, el éxito del sistema se ha medido en términos de creación de valor para el accionista lo que ha añadido un elemento de presión negativa aún mayor sobre los salarios, una tendencia que se ha visto agudizada ciertamente por la crisis económica y sobre todo y aún más por las medidas que se pretenden implementar los llamados ajustes para salir de dicha crisis. Así, por ejemplo, y creo que este es un dato revelador que hay que recordar, según el Instituto Nacional de la Estadística, no fuentes sindicales, Instituto Nacional de la Estadística, la parte de las rentas salariales en la renta nacional han pasado de un mínimo histórico del 50,3% en el año 2008 al 44,2% en el 2012 y en el mismo momento las rentas del capital por primera vez pasaban del 44,2% al 46,1%, es decir, excediendo la participación incluso de las rentas salarias. Por lo tanto, una cosa queda clara, las políticas de ajuste que se han llevado a cabo en Europa sobre lo que han desembocado es, en primer lugar, sobre un estancamiento económico y, en segundo lugar, sobre un agravamiento, un deterioro de las desigualdades sociales. pero no sólo ha sido rebajada la parte de los salarios en la renta nacional, sino que para los neoliberales el Estado del Bienestar habría pasado a ser caduco porque ya no estaría adaptado a los retos competitivos que derivarían de esta famosa mundialización. Fíjese usted, paradójicamente, el cuestionamiento del Estado del Bienestar se intensifica en el preciso momento que la propia crisis económica lo hace aún más necesario para intentar atenuar la tendencia de las fuerzas de mercado a quebrar aún más la cohesión social. Pero lo que a mí me gustaría aquí destacar es otra cosa, es que esta crítica al modelo social europeo viene de lejos y que es consustancial al propio proyecto de unión monetaria. es consustancial al proyecto de unión monetaria pactado en Maastricht por 15 Estados miembros de los cuales 11 eran socialdemócratas, no eran conservadores, no eran conservadores. En Francia había un tal Mitterrand, en España había un tal González. Y entonces, ¿qué pasa? La propia lógica de ajuste de la unión monetaria conlleva en caso de shock económico adverso la necesidad entre comillas de rebajar los niveles de protección social y de desregular aún más los mercados de trabajo. En efecto, digamos, la unión monetaria sólo resultaría compatible con una mejora del empleo si fuera pareja a su vez con una desregulación radical de los procesos de negociación colectiva, si fuera pareja con una fuerte desindexación salarial, una rebaja de las cuotas patronales a la seguridad social y una rebaja de los niveles de protección social, tanto más cuanto que desaparece la herramienta de ajuste clásica que todos conocíamos del tipo de cambio, es decir, ya no se puede devaluar para ganar competitividad. Pero fíjese usted, en 1996 un señor llamado Otmar Ising, que era el responsable económico del Bundesbank y que luego sería miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo en 1996, tres años antes del inicio formal de la Unión Monetaria, declaraba la cosa siguiente. La Unión Social en el debate social europeo significa especialmente una armonización de los estándares sociales y lo que es más, al nivel más alto posible, más jodido, yo también quiero, claro. La Unión Social requiere un gran número de regulaciones más estrictas del mercado de trabajo. La Unión Monetaria requiere lo contrario, una flexibilidad considerablemente mayor en el mercado de trabajo. En cuanto a Robert Mundell, premio Nobel de Economía, precisamente por sus aportaciones a las teorías de las áreas monetarias que tanto ha influido en el proyecto europeo, también en el año 97 declaraba que la futura Unión Monetaria iba a ser incompatible con unos niveles elevados de protección social que él presentaba como ineficientes y con unos niveles elevados de empleo que gozaran de buenas condiciones retributivas. Decía, y no me voy a alargar mucho, la Unión Monetaria no eliminará el problema del desempleo en Europa debido a unos excesivos impuestos, un mercado de trabajo regulado en exceso y una red de protección social que ha superado los límites de la eficiencia y de la capacidad fiscal. No obstante, la moneda única trabajará en la dirección de un menor desempleo. Sin la supuesta arma de la política de tipos de cambio, los gobiernos tendrán que hacer hincapié en el futuro a la reforma de las disposiciones microeconómicas, que han protegido a los trabajadores en parte en detrimento de los desempleados, es decir, el desempleo es culpa de las exigencias excesivas de los trabajadores. Pero a mí, pues yo soy viejo, soy dinosaurio, no tengo móvil y entonces me llevo, viajo en el tiempo, tiempos pasados y me gustaría recordar aquí lo que en 1956, año en el que yo nací, por cierto, declaraba Jean Duret, Jean Duret fue el director del Centro de Estudios Económicos de la CGT en 1956 y denunciaba ya en 1956 antes de que se formalizara un proceso de integración europea, su carácter potencialmente peligroso, un proyecto que por aquel entonces era vendido, era presentado a la ciudadanía simplemente como proyecto de paz y decía la cosa siguiente, voy a ser muy breve, se invocarán las duras leyes de la competencia internacional para demostrar que un nivel elevado de empleo sólo podrá ser alcanzado si los trabajadores se muestran entre comillas razonables, 1956, indudablemente es muy difícil establecer una relación de causa a efecto entre eficiencia económica y nivel de protección social. Por lo general ¿qué es lo que observamos? Observamos que los países que adolecen de mayor dinamismo económico y que más padecen los efectos negativos asociados al endeudamiento privado son también aquellos países que más lejos han llevado el cuestionamiento del contrato social que era la base de la democracia moderna en Europa y por eso yo creo fíjese que no le falta cierta razón a Juan Francisco Martín Seco cuando en 2013 en un texto que llama contra el euro historia de una ratonera afirma la unión europea y monetaria es el proyecto más claro de insurrección del capital frente al estado social y ya para acabar si ustedes me permiten es evidente que esta política de desinflación salarial interna como se llama está produciendo efectos no sólo indeseados sino contraproducentes lo que estamos observando es que una política monetaria que ya no tiene mucho margen en cuanto a bajada de tipos un paro masivo una precariedad laboral creciente una pérdida de poder adquisitivo de los salarios la propia restricción crediticia que deriva de las necesidades de recapitalización de los bancos todo esto está haciendo que este tecnicismo que verán ustedes en la prensa los multiplicadores de contracción de actividad sean muy superiores a lo que se había estimado en el principio es decir es indudable que si a la atonía a la depresión del gasto privado y de la inversión privada añadimos una actuación procíclica del gasto público vía reducción de gasto sobre todo del gasto social vía reducción también de inversiones productivas lo que estamos generando es una caída como se ha observado de la producción en picado un aumento del paro llevado a niveles insostenibles desde el punto de vista humano pero no así desde el punto de vista de la rentabilidad de algunos y que esto está haciendo que contrariamente incluso al objetivo anunciado haya tantas dificultades en reequilibrar las cuentas públicas decir que en los ingresos aumenta la deuda han aumentado los tipos de interés aplicados a la deuda unos efectos ciertamente catastróficos entonces yo si me permite la presidencia solo acabar con una breve observación si tras la crisis digamos financiera se oculta en realidad una crisis keynesiana clásica de insuficiencia de demanda solvente a nivel mundial parece que uno de los ejes de salida de la crisis debería ser la reconstitución de un pacto keynesiano a nivel mundial pero no creo que esta opción sea muy viable sea factible por lo menos más que viable vista la lógica de los procesos de ajuste llevados a cabo en Europa las políticas de oferta ya digo que se han llevado a cabo en Europa sesgan contra la demanda todos quieren agarrarse al nuevo mantra de las exportaciones pero esto plantea un problema podrán todos los países salir de la recesión exportando vehículos por ejemplo producidos con bajos salarios no parece muy factible desde luego que todas las economías procedan simultáneamente a reducir su demanda interna y que todas ellas logren colocar su saldo exterior en postura excedentaria porque por definición a corto plazo los excedentes de unos son los déficit de otros y acabo simplemente con esta breve observación si bien digamos la moderación salarial ha sido uno de los desencadenantes de la crisis uno de los factores subyacentes a la crisis parece que en estos momentos la política de fuerte restricción salarial generalizada asociada a una política de despolitización también de la política presupuestaria lo único que va a lograr es en el mejor de los casos prolongar la atonía económica en Europa hemos salido de la recesión formalmente nos mantendremos en crisis y sobre todo en una crisis social profunda y Europa seguirá perdiendo peso a todos los niveles a nivel mundial muchísimas gracias pues muchas gracias a nuestros tres ponentes porque han sido estrictos en el tiempo y ahora pasaríamos la palabra tanto para reflexiones como para preguntas a la mesa los micrófonos están por aquí veo una mano allí si no se importa cuando coges el micrófono decís vuestro nombre hola buenas tardes mi nombre es lauri estudio relaciones internacionales de la riz juan carlos y mi pregunta es para toda la mesa ¿cuál sería el valor óptimo del índice de Gini para un país? hacemos varias preguntas alguna aquí abajo Faustino hola hola soy Jorge alumno de la universidad rey juan carlos y ciudadana de Fuenlabrada vivo aquí desde que soy un niño y en los últimos años he visto como ha crecido la desigualdad económica entre las personas de la ciudad y no solo con ello he visto como políticos de nuestra propia ciudad han sido imputados en casos como el del empresario gaupín o concejales que esperan ser juzgados por utilización de los bienes de dominio público y mi pregunta es ¿cómo voy a creer en el bienestar social cuando los políticos de mi ciudad se enriquecen a nuestra costa y no solo con ello dan discursos sociales y de valores? Faustino aquí abajo y José Ramón gracias buenos días de nuevo soy Faustino García asociación de vecinos del barrio del naranjo yo quisiera de alguna manera pues expresar que Europa es un gran fracaso sobre todo la Europa de los ciudadanos y de los pueblos que ha primado pues lo que era Europa en su origen que era la comunidad europea que era un mercado y así continúa pienso que la realidad en la que estamos es que Europa está gobernada por un conglomerado económico político mediático religioso de claro carácter ultraconservador que estamos en una guerra de clases y que esa guerra de clases de momento la estamos perdiendo por goleada y ante la cruda realidad la pregunta hacia los ponentes en la siguiente tenemos los progresistas la posibilidad o el resquicio de intentar darle la vuelta a Europa en las próximas elecciones europeas la pregunta sería para Willy Meyer ayer me quedé con las ganas de preguntar a López Aquilar los políticos de un bando o de otro nos convencen de la necesidad de esta comunidad económica europea con todos sus defectos para reformarla yo por primera vez me estoy enterando de cosas que se hacen en el Parlamento europeo no creen ustedes que primero deberían de explicarnos concretamente a los ciudadanos que es lo que se hace que es lo que se necesita para que realmente nos convenzamos de que esto es necesario muchas gracias a todos ha sido muy interesante la ponencia perdonar vamos a contestar a este primer bloque para que no se acumulen bueno pasamos a José Ramón y después de él contestamos a este primer bloque y luego volvemos a dar la palabra hola buenos días esta era la pregunta para Willy la troika yo creo que se parará cuando se cambien los gobiernos de Europa sí que no es comparable PP y Partido Socialista para nada entonces me gustaría saber qué proyectos son los que ustedes van a llevar a Europa encaminados a quitar las desigualdades a que los salarios sean estrictamente que sean humanos que tengan un sueldo para poder vivir y lo que no estoy de acuerdo es con lo que ha dicho un muchacho de aquí de que fue labrada porque lleva muchos años viviendo y que se fije en el tema de un concejal que es imputado no es culpable todavía porque no se ha demostrado nada porque aquí fue labrada tenemos que decir que ha crecido gracias al Partido Socialista y eso hay que decirlo muy claro de cómo vinimos a cómo estábamos aquí la vuelta que se ha dado al Partido Socialista aquí al pueblo de Fuenlabrada y nada más gracias pues pasaríamos a las contestaciones si no os importa a la mesa contestaría yo la primera en respuesta que no he visto la persona que ha preguntado sobre Fuenlabrada porque desde aquí es que con las luces no se ve nada entonces es difícil lo primero que yo creo que ante los ataques que está sufriendo la ciudadanía en general y cuando no hay propuesta política contraria a esos ataques es fácil hacer un discurso en un auditorio con mucha gente que cree la duda de lo que está pasando en nuestra ciudad en nuestra ciudad lo que está pasando es que desde hace muchos años que a diferencia de otras ciudades damos becas escolares ayudamos en los comedores escolares cuando se nos están cortando las ayudas desde la Comunidad de Madrid a diferencia de otras ciudades el gobierno de la izquierda de esta ciudad está dando respuesta social a la crisis económica sobre todo desde los servicios sociales de nuestra ciudad a la gente que lo necesita a la educación a la sanidad porque cuando tenemos ciudadanos en nuestra ciudad que por ser no tener papeles regulados no tienen derecho a tratamientos oncológicos si dejamos que se mueran pues en esta ciudad damos salida a estas cosas por lo cual es fácil en un auditorio como digo como este poder decir estas cosas cuando en realidad lo que oculta son otras y es la falta de propuesta por parte de algunas personas y de algunos partidos políticos ante el bueno pues el trabajo que desarrollamos desde hace muchos años y podemos tener cinco grandes teatros en nuestra ciudad podemos tener bibliotecas por cada 30.000 habitantes podemos tener una empresa municipal de transportes podemos tener tantas y tantas y tantas cosas en la ciudad por lo cual ante la falta de propuesta política y ante la realidad de la corrupción de la Gürtel de Bárcenas de Valencia y de muchas otras cosas pues entonces se sacan de contexto porque no hay propuesta política y porque ante los ante los como digamos las difamaciones y montajes del Partido Popular en nuestra ciudad y así lo digo del Partido Popular en nuestra ciudad pues además dándole viento a algunos medios de comunicación poco creíbles como la razón y la que no tengo más que contestar porque ante eso yo en mi caso y los compañeros de gobierno estamos con los ciudadanos en los desahucios estamos con los ciudadanos derecha continuos en nuestra ciudad respuesta social entonces ya pasaría a la contestación y os pediría que si queréis después hablar conmigo pero vamos a mantener el foro en lo que se trata porque si no no vamos a permitir que el debate de muchos jóvenes y vecinos de nuestra ciudad se convierta en otra cosa realmente que en lo que estamos interesados por lo cual Jorge creo que te llamabas si luego quieres hablar conmigo te lo explico con más detenimiento todo lo que necesites pasaríamos a que los ponentes contesten si empezamos por como ha sido de Gini Laura creo que fue así de relación es que nos desde aquí no se ve nada te nos luces así es como entonces me preguntaba que cuál es el nivel óptimo bueno no hay un nivel óptimo claro el índice de Gini es un índice estadístico simplemente vale cero si la desigualdad fuese nula completamente o si hubiese igualdad perfecta es decir si a cada persona correspondiese exactamente la misma cantidad de recursos que a cualquier otra persona dentro de esa población o de ese país y llega hasta uno o hasta cien si lo queremos expresar así pues si hubiese una desigualdad absolutamente completa entonces no hay un nivel óptimo en nuestro país tiene ahora mismo cero treinta y cinco o treinta y cinco si lo queréis expresar de cero a cien y bueno pues se estaba moviendo en unos niveles bastante más bajos pero como por encima de treinta los países nórdicos están en torno a veinticinco y si nos vamos a otros países emergentes pues llegan a lo mejor a cuarenta o así en realidad es una cuestión subjetiva simplemente comparando con los niveles que tienen otros países y cuál es la trayectoria de ese propio país a lo largo del tiempo se puede ver que la la coyuntura es realmente muy negativa ahora mismo para España nada más si se me permite un poco al hilo si no sobre el índice Gini pero solo como complemento a lo que ha dicho Olga ayer mismo ha hecho público el Fondo Monetario Internacional Fondo Monetario Internacional conocen ustedes la señora Lagarde un informe en el que se dice textualmente que España es el país en el cual durante la crisis entre el 2008 y el año 2012 que es el momento que se coge más han crecido las desigualdades de Europa es decir lo cual posiblemente sea más significativo todavía que fijarse sobre un valor relativo del índice Gini luego no sé porque había una pregunta sobre Europa fracaso no sé si el eurodiputado sabrá más que nosotros si es un fracaso o no bueno yo intenté en mi intervención intenté decir que este este proyecto regional es un proyecto fallido fue la primera frase que dije en mi intervención me reafirmo en ella creo que hay que construir en un proceso constituyente otro proyecto regional que piense para la gente para el empleo un nuevo modelo productivo participado con una política fiscal un espacio fiscal propio con un banco público con una moneda controlada con un tesoro público etcétera me preguntaban también sobre el papel del Parlamento Europeo y que también tenemos la responsabilidad de decir que se hace para que sirve yo creo que efectivamente es verdad el Parlamento Europeo desde el Tratado de Lisboa tiene un mayor papel aunque no es el papel que a nosotros nos gustaría tener que es un papel plenamente legislativo lo que hacemos a partir de Lisboa es colegislar junto con el Consejo Europeo y Comisión Europea en un trílogo perdón y hay competencias que sí son plenamente asumidas por la Unión Europea como por ejemplo la política agraria comunitaria que afecta a una parte muy importante de la economía es competencia plena de la Unión Europea en materia medioambiental en directivas europeas medioambientales también es plenamente competente y va a depender en la correlación de fuerzas que haya en el Parlamento si efectivamente se da una orientación más progresista o menos progresista en temas que son cruciales para la ciudadanía pero indudablemente el cambio y me contesto a otra pregunta que nosotros queremos producir no se puede producir solo desde el Parlamento Europeo se tiene que producir en los 28 Estados miembros hacia la izquierda y también en un Parlamento Europeo que acompañe ese cambio no se puede intentar la profundidad del cambio que nosotros reclamamos solo desde el Parlamento Europeo yo no he dicho que el Partido Socialista sea igual que el Partido Popular lo que sí digo y me reafirmo es que en el proyecto europeo hay un pacto entre la socialdemocracia y la derecha y los liberales eso sí lo reafirmo y además se ejemplifica en Alemania Angela Merkel cuando se escrutaron las últimas elecciones no sacó mayoría absoluta y estamos hablando de la CDU no sacó mayoría absoluta es decir se podía haber hecho un gobierno en Alemania entre Die Linke el SPD la socialdemocracia y los Verdes pero la socialdemocracia renunció prefirió gobernar con Angela Merkel y por lo tanto yo no me alegro ya me gustaría a mí que de forma solemne la socialdemocracia europea dijera señores nos bajamos de este proyecto nuestros comisarios abandonan el colegio de comisarios plantamos cara a la troika plantamos cara al tratado de estabilidad y empezamos un nuevo rumbo ya me gustaría a mí no estamos en esa situación en España lo hemos vivido una reforma constitucional PSOE-PP ya me hubiese gustado a mí que no se hubiese producido que el Partido Socialista hubiese dicho no nos plantamos frente a la troika porque para nosotros lo fundamental es el empleo la salud la educación y la deuda bueno aprendamos de la historia la deuda en Grecia antes de la intervención su deuda es del 125% del Producto Interior Bruto antes de la intervención de la troika siete años más tarde ya intervenidos la deuda asciende a 175% del Producto Interior Bruto pero es que nosotros en España el año que viene tendremos una deuda del 105% de nuestro Producto Interior Bruto esto se puede pagar nosotros creemos que no pero es que en Europa en 1953 se hizo una conferencia en Londres que condonó la deuda de Alemania la condonó fue uno fue uno de los motivos porque en estos momentos Alemania es una locomotora va muy por delante de todos nosotros ¿por qué no hacemos una conferencia internacional para condonar la deuda ilegítima inmoral de los estados impuestos por la banca privada y por este convoluto este complejo neoliberal que nos han impuesto a los pueblos bueno pues yo creo que esta es una alternativa nosotros y nosotras modestamente que vamos a hacer promover esta conferencia internacional para que los estados con deuda que es imposible de pagar salvo que volvamos a la esclavitud vamos por ese camino pero nos vamos a revelar para no llegar a la esclavitud creemos que hay condiciones para una conferencia internacional que condone la deuda y por lo tanto en un marco económico diferente la alternativa en Europa en materia económica es apostar por una nueva economía el principal objetivo de esa economía es el pleno empleo el pleno empleo pero hace falta otro modelo productivo diferente apostar por la economía real y un sistema fiscal que no tenemos en Europa para acabar con los paraísos fiscales para acabar con todo lo que significa la ocultación fiscal de una parte muy importante de la productividad generalmente centrada entre las grandes empresas el 75% de la evasión fiscal son las transnacionales el 75% bueno pues todo eso nos puede dar lugar a una alternativa real realizable Francisco ¿querías apuntar algo? Sí, quería simplemente a ver Europa un fracaso yo reconozco que soy cada vez más euroescéptico pero cada vez más y he sido responsable del área de economía del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto igual por eso soy cada vez más euroescéptico no creo que Europa pueda ser reformada porque para que sea reformada tiene que haber fuerzas sociales y políticas que sustenten esta reforma y en lo fundamental pues las fuerzas dominantes políticas que se ven reflejadas tanto a nivel nacional como a nivel del Parlamento Europeo son unas fuerzas que tienen un proyecto económico común que como decía antes arranca de los años 80 en el año 80 insisto gobernaba en España Felipe González a partir de 82 hasta el 96 no era Charlie Chaplin el que estaba en Francia estaba Mitterrand en fin he perdido la cuenta porque como les decía antes cuando se hace el proyecto de moneda única había 11 gobiernos socialdemócratas de 15 y el gobierno alemán en aquel momento estaba presidido por el Mutkol que era un social cristiano con cierta sensibilidad social cristiana y sin embargo el proyecto que se alumbró fue el que se alumbró y cuyas consecuencias hoy estamos viendo en un contexto de ralentización económica ciertamente se le puede dar al Banco Central el papel de prestamista de último recurso aliviaría los problemas se puede ir hacia una comunitarización de la deuda que apuntaba Meyer antes pero eso también plantea un problema ciertamente no es porque el país que si vamos a la comunitarización el país que avala la deuda última que es el garante último de la deuda sería Alemania lógicamente este país exige contrapartidas las contrapartidas que exige es un mayor rigor presupuestario es decir tampoco el problema es tan simple y luego aquí pues un poco para polemizar con la propia mesa pues yo creo que tampoco es fácil no pagar la deuda porque podemos condonar la deuda claro en el año 53 condonamos a Alemania pero claro si en el año 2014 condonamos a España Italia Grecia Portugal Francia la propia Alemania que tiene una deuda del 90% del PIB 87% pues claro el problema es que trasladamos el problema a los bancos bien los bancos que se jodan vale de acuerdo pero claro el problema es que no es tan sencillo porque es que claro si los bancos se fastidian los bancos es como un sistema de irrigación de la sangre importante para el organismo y si se bloquea el crédito como lo hemos visto en España cuando ha estado totalmente bloqueado hasta este inicio del 2014 que es cuando ahora parece que está fluyendo un poco más pues indudablemente la economía entra en recesión profunda entonces claro si la economía española francesa alemana tal es decir claro los mercados pues sí los mercados son lo que son pero al final también dependemos de una financiación porque claro no podemos pagar simplemente emitiendo papeles es decir por mucho que digamos que el banco central sea el prestamista de último recurso si el banco central se pone a emitir digamos tal 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 ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, claro, que la capacidad de endeudamiento de un ser humano es limitada. El ser humano tiene que devolver el dinero que ha pedido prestado, más los intereses, a lo largo de su vida real. El Estado no, porque el Estado va a seguir viviendo. Entonces, lo único que se le puede reclamar al Estado, y que sería una forma de encarar posiblemente a medio plazo el problema de la deuda, es que el Estado solo tiene que hacer frente al pago de los intereses de la deuda, no al principal de esta deuda. Lo cual es ya un problema distinto, porque el principal se puede alargar en el plazo debido a la propia naturaleza duradera del Estado. Y luego, un segundo problema que ahí es donde intervendría el papel del Banco Central, es que si hubiese, como apuntaba en mi intervención, una posibilidad del Banco Central de actuar como prestamista de último recurso, como ocurre en Estados Unidos, Reino Unido o Japón, indudablemente esto relajaría enormemente los costes de endeudamiento, el tipo de interés, la famosa prima de riesgo. Y de hecho, fíjese usted, bastó que el Draghi en julio del 2012 dijera, porque no ha sido seguido de efectos prácticos, cuando la zona de Europa decía que iba a estallar, créame, haré todo lo posible para que esto no ocurra, y créame, tengo los medios a mi alcance, para que la prima de riesgo bajara de forma sustancial. No olvidemos que en España llegó a rozar los 650 puntos, en estos momentos, siendo todavía relativamente elevada, estamos en torno a 170 puntos, y va a seguir bajando. Es decir, es posible que el año cierre la prima de riesgo país en torno a 130, 140 puntos, pero veníamos de 600 puntos en julio del 2012. Es decir, pero una conferencia internacional con donar la deuda, el alcance que ha cogido esta deuda es tal que hoy día sería trasladar el problema a las instituciones financieras, es muy difícil, por moral que pueda ser. Bueno, hola, buenos días. Lo primero que quería decir era para la señora concejala, que no sé cómo se llama, lo siento. Lo que quería decir es una crítica, es sobre todo que este chico de aquí, el que se llama Jorge, el que te ha comentado todo esto, y el que ha sido contra él, criticándole y diciéndole que te lo diga a la cara y tal, y no sé qué, hombre. Hombre, yo no sé de qué partido eres, lo puedo suponer, porque yo no vivo aquí, entonces no sé de qué partido eres, pero me hago una idea. Yo creo que si este chico no cree en la política, yo creo que el comportamiento propio tuyo como político no tiene que ser el, ay no, porque otros lo hacen peor o porque otros no sé qué, no. Es una autocrítica propia, quiero decir, al servicio de él. Entonces tú debes de ser autocrítica y decirle, sí, te entiendo, y voy a intentar cambiar de tal. Pero bueno, esto es un punto de vista más propio personal. Y creo que es por eso por lo que mucha gente que estamos aquí, y mucha gente que hay, no cree de verdad en la política. Porque parece que la política está muy separada de la gente real. Parece que es más como una guerra, que hay como un código en el que los políticos pelean entre sí y que pasan de la gente. Pero bueno, no quiero decir nada porque tenía otras preguntas. Bueno, voy a las preguntas. Sobre lo que ha dicho el señor Meyer, sobre que él piensa que es necesario que haya una moneda que se pueda devaluar. Bueno, no sé si usted sabrá de que en el siglo XX un montón de países salieron del patrón oro, cogieron la moneda fíat y que, bueno, en general cuando una moneda se deprecia o pierde valor, lo que eso provoca es punto uno. La gente que está fuera de ese país, que compite contra otras monedas, pierde o está... es como que le quitas a ellos. Porque, como sabrá usted, la economía es un juego de suma cero. Entonces, si tú ganas, otros pierden. Entonces, en alguien de izquierdas, me extraña que una de sus políticas sea la de... Perdón por la expresión, de intentar fastidiar al vecino. Aparte de que cuando tú te pidas una moneda, le quitas valor a la gente o poder adquisitivo a la gente que vive dentro de ese país. Lo que también suena un poquito contradictorio en el periodo que vivimos, en el que hay mucha gente que su salario real es ya bastante bajo. Pero bueno, esa no es la pregunta general. Era sobre el... Bueno, y mi pregunta va para Francisco. Que sobre el mercado de trabajo. Bueno, creo que ha sido bastante correcto en todo lo que ha expuesto. Creo que también de que, aparte de que hay una cuestión neoliberal, claramente de un pensamiento, creo que haya cada vez mejor tecnología. Es la que provoca que los salarios sean más bajos. Creo que es una causa, creo que es una de las cosas más importantes. Pero creo que también de que no solo... Y esta es la pregunta, si cree usted que son solo los estados quienes tienen que controlar eso. Que sea de verdad el estado el que tenga que controlar que los salarios sean más justos, que haya más empleo y que haya menos precariedad. O tiene que ser el consumidor castigando a las empresas que no actúen bien o que actúen bajo unos criterios que hagan que no generen un valor social a la propia sociedad. Y la segunda pregunta era si cree que en la UE nos va a pasar como en Japón. Y vamos a vivir un periodo de deflación bastante largo. Y muchas gracias a todos. ¿En deflación? Sí, en deflación. Sí, perdonad. Si no os importa decir vuestro nombre, por si luego nos tenemos que dirigir. Yo soy Carlos, estudiante de Políticas en la Complutense. Este foro de las ciudades, en vez del sur de Europa, tendría que llamarse Machaquemos a Europa entre todos. Porque no sé si alguien más se ha dado cuenta, pero entre las ponencias de ayer, la anterior de esta mañana y esta, bueno, parece ser que para todo lo malo está la Unión Europea. Y es un argumento bastante utilizado en los países del norte, sobre todo Reunido, en el que si se hace un movimiento político ha sido un éxito, un acto político o cualquier medida política ha sido un éxito, pues ha sido gracias del Gobierno Nacional. Pero si algo ha sido un inconveniente o ha sido un fracaso, es responsabilidad de la Unión Europea. Entonces, yo veo que aquí hay muchos jóvenes y no creo que ese argumento tan euroescepticista es conveniente. O sí, no pintemos las cosas muy bonito, pero no sé, equilibremos las cosas. La Unión Europea también ha tenido grandes ventajas. O si no, siempre podemos volver a la primera mitad del siglo XX, en el que entre el año 1900 y 1950 tuvimos dos guerras mundiales, diversas guerras civiles. Entonces, es mejor una Europa unida que una Europa desmembrada. Lo digo porque, no sé, me está pareciendo un poco increíble increíble estas exponencias tan críticas a Europa. Yo sé cuál es la solución y seguramente… No, 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 no… Pues no la podéis, ¿verdad? Pues, joder, iba a decir… Para las siguientes elecciones me votáis. No, lo que quería decir es que yo, al igual que todos vosotros, todos los jóvenes tenemos la solución, pero es que los de la vieja escuela es que es solo oíros y estáis apenados. Entonces, dejad a la sangre nueva que tome el control de la política porque venimos con mucha ilusión y con mucha fuerza. Es que parece que estáis… Entonces, para rematar la faena, ¿dónde consideran ustedes que está la solución? ¿En la ciudadanía, en las instituciones europeas o en la cooperación entre ambos? Pues, nada más. Muchas gracias. No sé si había alguna… Sí, por allí arriba. Igual sería mejor contestar a estas dos porque son de calado. Sí, pues, casi me dicen los ponentes que prefieren contestar estas dos y luego pasaríamos a la siguiente pregunta. Bueno, pues, yo otra vez voy a intervenir. No sé tu nombre, entonces no me puedo dirigir a ti por tu nombre. No, el Carlos, no, la persona que está sentada a tu lado. Yo no he tirado balones fuera. He dicho la realidad. Os guste o no os guste. Me parece muy bien. Yo no tiro… Hombre, yo entiendo que haya cosas que se dicen aquí que no os gusten y que este foro es un foro para el debate y no para los pitidos. Yo creo que cada uno es libre de decir lo que quiere y escuchar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque nosotros también lo hacemos. Escuchamos, escuchamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y, sobre todo, por educación, pues, cuando uno tiene diferencias, pide la palabra, las expresa y se le contesta, pero no es necesario pitar. Pero, dicho esto, no es tirar balones fuera, decir que vivimos en una ciudad que, frente a los recortes, hace otras políticas. Os guste o no os guste. Es la realidad. Y que, ante la infamia, ante las falsas acusaciones, pues, mirad, yo hay algunos jóvenes que veo aquí que, si conozco físicamente de verles en alguna ocasión, que no les veo ningún desahucio, ni en la puerta de la Coca-Cola, ni en muchos sitios en esta ciudad, defendiendo la sanidad, la educación. Por lo cual, podríais estar también, porque los políticos de esta ciudad, con lo mal que lo hacemos, sí estamos ahí. Entonces, no hagáis críticas por hacer. Hay que estar… Uno no es más joven o más mayor por la edad solamente, también por sus actitudes. Y, a veces, algunas actitudes me recuerdan muy al pasado y gente muy mayor, para que gente tan joven como vosotros las toméis. Yo creo que este es un foro muy interesante, en que tenemos toda la libertad de expresar lo que opina. Carlos ha hecho su exposición. Me encantaría que me expliques cuál es la solución. Seguramente, a lo mejor, hasta la compartíamos. Pero, bueno, los jóvenes tenéis que aportar mucho, muchísimo. La calle nos está diciendo a los políticos actuales que hay que hacer las cosas de otra forma. Tenemos que escuchar a la calle, porque la calle sois la mayoría los jóvenes. Y así estamos intentando, algunos, al menos, hacerlo. Pero eso no significa que la gente que lleva mucho tiempo no sea también necesaria para los cambios de las sociedades. Es necesaria la juventud y también la experiencia. Por lo cual, por eso, decirte que soy de Izquierda Unida, por si tenías alguna duda, porque me lo has… No, a tu compañero que me lo ha preguntado. Soy de Izquierda Unida. En esta ciudad gobierna PSOE y Izquierda Unida, para los que sois de fuera. Y, desde luego, gracias a eso, tenemos una ciudad como la tenemos. Por mucho que a algunos les cueste entender que tenemos una ciudad, que ellos que nacieron en la democracia a lo mejor no conocieron lo que nos costó tener colegios, tener bibliotecas, tener estos centros culturales y demás. Pero los que nacimos somos un poco más mayores y nos costó salir a las calles para tener universidad, a la que vais todos, que no nos la querían poner. Los ciudadanos de Fuenlabrada, no os digo ya los políticos, los ciudadanos de esta ciudad se movilizaron para tener un hospital, se movilizaron para tener un campus universitario, acompañados también de los políticos de esta ciudad. Por lo cual, aprender lo bueno de la política, no lo malo. Y lo malo es que el debate no continúe porque terminemos pitándonos unos a otros. Yo creo que es fácil que cada uno diga en este auditorio lo que quiere decir, porque somos libres para expresar cada uno nuestros posicionamientos y nuestros pensamientos, pero desde el respeto. Y deciros de nuevo, ante la difamación, desde luego, esta que está aquí estará en la calle luchando con los vecinos y vecinas. Gracias. En primer lugar, en relación a nuestra propia polémica sobre la deuda, yo creo que es un debate muy importante que nos va a afectar a todos y a todas, según cómo lo resolvamos. Yo he hablado del ejemplo de la conferencia de Londres del 53, porque es verdad que hubo ese acto institucional referido a una deuda muy importante. Es verdad que es muy complejo, pero también tenemos experiencias en otras partes que no son Europa, en América Latina. La más reciente fue cuando llegó Rafael Correa a la presidencia de Ecuador, que una de sus primeras decisiones fue mandar una carta al Banco Mundial y al Fondo Monetario diciendo que no pagaba la deuda. Él me dijo personalmente que cuando me había recibido ninguna carta y al cabo de un mes recibí una carta diciendo que tomaban nota, que no les gustaba nada la decisión, pero bueno, que qué íbamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque es que habían ganado mucho dinero con la deuda. La condonación tiene muchos problemas. Hay quien habla de auditar la deuda y la parte especulativa no pagarla, pero en cualquier caso, desde nuestro compromiso, desde Izquierda Unida, vamos a intentar a nivel europeo, porque tiene que ser un marco europeo, discutir, porque lo que sí tenemos claro es que los griegos no pueden pagar una deuda del 175% del PIB ni tampoco los españoles y españolas, del 105%. Entonces, vamos a intentar con todos los medios, con todos los profesionales, con la gente a nivel internacional, de dar una respuesta sobre el tema de la deuda. Después, sobre las cuestiones de fondo que se han planteado. Miren ustedes, el compromiso político es libre. A nadie se le obliga a tener un compromiso político. Ahora, yo sostengo una cosa. El que no hace política, otros la harán por él. Siempre. Siempre. Es un principio elemental. Y otra cosa que yo tengo muy claro. Sin compromiso político, en España todavía tendríamos una dictadura. Por lo tanto, para mí el compromiso político es fundamental para el desarrollo de las libertades, de los derechos y de la gente. Pero ya digo, es libre. Absolutamente libre. En relación a la… En esta mesa yo no he escuchado a nadie una crítica a Europa. No. A la Unión Europea. Cuidado. Es que nosotros somos parte de Europa. ¿Cómo vamos a criticar a Europa si es que somos europeos? Pero es que Europa es también Noruega, que no está en la Unión Europea. Es la Federación Rusa, que no está en la Unión Europea. Es Europa. Estamos haciendo una crítica, algunos, a un proyecto regional que se llama Unión Europea. Y algunos, en mi caso, desde mi primera intervención he dicho que hay que dar una alternativa a este proyecto regional para construir otro proyecto regional. Y preguntaba, ¿cómo? Pues conciliando lo que es el soberano, que es la ciudadanía, en un proceso constituyente. En un verdadero proceso constituyente que nazca de la voluntad popular. Para nosotros, ¿qué sería lo ideal? Tener la fuerza suficiente en los Estados y en Europa de iniciar un proceso constituyente con un mandato explícito a la Cámara, al Parlamento Europeo. Constituyente. Es decir, una constitución europea sencilla, en el siglo XXI, que coja todo lo que se ha criticado aquí con muy buen acierto. Y es que en estos momentos las constituciones, en materia del acercamiento de la ciudadanía a la política, han quedado desfasadas. Una constitución del siglo XXI, ¿qué tendría que recoger? El revocatorio de cualquier cargo público que no cumpa con el programa. Es decir, un cargo electo es elegido en función de un contrato que es un programa. No cumple el programa, por lo tanto, que la constitución permita que ese ciudadano o ciudadana electo se le quite del cargo. La dación de cuentas pública, la obligatoriedad del mandatario que tenga que dar cuenta de lo que hace en función del programa. Y después los referéndums vinculantes. ¿Qué ocurriría si en los 28 Estados en la Unión Europea pusieran referéndum vinculante, si se está de acuerdo o no, con las medidas de la troika? Yo estoy convencido que mayoritariamente saldría en contra y habría que modificar y rectificar. Porque la política es eso, la política es facilitar la gestión pública del soberano, que es la ciudadanía. Y, por lo tanto, en esa cuestión, en ese proceso constituyente, tendríamos que conseguir una constitución del siglo XXI. Para crear otro proyecto regional. Un proyecto regional diferente, pensado para la ciudadanía, para el empleo, para los servicios públicos. Y para cohesionar territorial y socialmente a ese proyecto regional nuevo. Sí, no, yo, sí, las dos intervenciones me han gustado en realidad, me han suscitado reflexión. Voy a empezar un poco por el lado un poco más frívolo, más tipo de revista Hola, ¿no? Carlos dice que los viejos tienen la solución. Claro, a mí siempre, yo recuerdo, cuando yo era joven, precisamente, tenía un profesor de filosofía del Partido Comunista, se llamaba Casanova. Y yo, se me quedó grabado, me dice, cuando alguien empieza un discurso diciendo es evidente, ya empiezo a desconfiar. Y a mí me pasa lo mismo con es evidente y la solución, porque el mundo es complejo y a veces, pues, no existe la solución, sino que existen varios elementos que confluyen en intentar resolver parcialmente un problema, es decir, la solución es peligrosa, yo te lo digo, desde la arrogancia de la vejez, desde la arrogancia de la vejez. Luego, también me ha recordado que, en fin, no vaya a ser que los jóvenes de ahora, la juventud es como una riqueza efímera, yo también he sido joven un día, aunque no lo parezca. Y la juventud de ahora, pues, igual pisa adoquines, un día se compra unos zapatos con suela de cuero y le coge gusto a pisar moquetas, como ha ocurrido, fíjese usted, con los jóvenes de la transición española. No vayan ustedes tan lejos, ellos también fueron jóvenes. No vaya a ser que ustedes luego también le cojan gusto a las alfombras, que son más mullidas que los adoquines. Es decir, yo, como no estoy en la vida política, pues, tampoco me he dado por muy aludido. Y luego, ¿sabes? Como había un cantante memorable francés, un canto-autor, Georges Brassens, tenía una canción, dice, cuando uno es imbécil, no, cuidado, no se lo tome, no, no, no me malinterprete. Cuando uno es con, uno es con por la vida. Cuando uno es imbécil, lo es para toda la vida. Que sea el imbécil desde el nacimiento o hasta su muerte, joven o viejo. Es decir, eso puede ser un criterio más importante que juventud o madurez o vejez a la hora de gestionar asuntos públicos. Digo yo, pero, en fin, el criterio de eficiencia, responsabilidad, responsabilidad social me refiero, ¿no? Es decir, puede ser, pero bueno, si no, pues la juventud. Bien, bien, yendo un poco más al grano, el dilema es guerra. Hombre, si el dilema es guerra, yo también me apunto a la Europa actual. Lo que pasa es que no habría que idealizar tampoco el proyecto europeo. Es decir, no hemos machacado el proyecto, Europa, ni siquiera la Unión Europea. Lo que se ha machacado aquí es el proyecto que está sustentando el entramado europeo. Es decir, en estos momentos lo que se está observando, algunos autores como Beck ya hablaban de la germanización de Europa. Yo creo que, en realidad, lo que se está criticando aquí es que se está dando una europeización de la política conservadora alemana. Entonces, en esa medida lo que se hace es una crítica, digamos, a un tipo de construcción que desemboca objetivamente, porque son los datos los que nos lo dicen, antes citaba los datos del Instituto Nacional de Estadística, en que el paro en Europa sea masivo, que el paro de los jóvenes a los que aludías antes sea todavía más masivo, porque no les quieren dejar ningún espacio, no solo los políticos, sino los trabajadores, por lo visto, tampoco. Entonces, el paro juvenil es masivo. ¿Por qué es ese paro masivo? ¿Es una plaga natural? Pues no. Los salarios están bajando. ¿Por qué hoy día se puede contratar un joven, y más aún desde la reforma laboral de febrero del 2012, con unos salarios que son incluso inferiores al salario mínimo, que en España está en 640 euros, por cierto? Es decir, ese es el proyecto que se critica. Es decir, yo ya he dicho antes que no tengo mucha fe en que vaya a haber un cambio de proyecto. Yo soy cada vez más euroescéptico, lo he dicho claramente. ¿Pero por qué? Porque creo que no existe la voluntad política y ciudadana para cambiar la orientación del proyecto. Habrá siempre fuerzas minoritarias, pero las fuerzas gobernantes seguirán siendo las fuerzas gobernantes. Y esto me lleva un poco al comentario. Yo, por supuesto, no voy a… ni puedo valorar lo que es el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ¿no? Pero al hilo un poco de la reflexión anterior, hay un debate ciertamente planteado, que es que si nosotros abogamos o los que abogamos por un Estado, digamos, del bienestar, en cualquier caso, y más si es desde el punto de vista de gestión pública, tendrá siempre que haber un comportamiento, y en eso estoy totalmente de acuerdo, ejemplarizante. Y el debate que está planteado es ciertamente si la institucionalización que se está dando de la política y de los partidos es compatible con estos modelos siempre ejemplarizantes. Pero eso era un mero paréntesis. Insisto, por lo tanto, en este momento, además, si me permites, lo que se está dando en Europa, y un poco al hilo del símil con la guerra que hacías antes, es que por primera vez en Europa están reapareciendo los conceptos de coacción y hegemonía. Es decir, el proyecto actual europeo se basa sobre dos conceptos que pensábamos superados, coacción y hegemonía. ¿Por qué? Porque la despolitización de la política económica que se está dando en los Estados miembros ya no es producto de una sesión voluntaria de competencia, sino que es producto de una imposición. Es decir, la troika está ahí, nos gusta o no nos guste. Cuando un país es intervenido, no me lo invento yo, la intervención es intervenido. Y para que un país no sea intervenido, pues igual tiene que aceptar incluso perder las elecciones o renunciar al poder, como le pasó a Zapatero, como la pasó a Berlusconi, más o menos. En fin, bueno, planteé incluso un debate más grave, que es cuáles son los límites de la democracia en el actual proyecto europeo. Es decir, saber incluso, mira si voy a machacar a Europa hoy día, si el actual proyecto europeo es todavía compatible con la persistencia de unas normas de convivencia democráticas en Europa. Fíjate tú hasta dónde puedo ir, todavía más machaqueo, pero en Europa, al proyecto europeo, tal como está realmente encausado. Y luego, para acabar ya, las preguntas que hacía, no sé cómo se llamaba el chico, al lado de Carlos, el que está sentado. Bueno, devaluación competitiva, bueno, no voy a insistir. Todas las devaluaciones son competitivas, por supuesto, pero es también una forma de restablecer equilibrios. Es decir, España salió de la recesión del 92, 94 con tres devaluaciones y una tasa de paro del 24 y medio. Obre, es poco solidario, sí, alguien soporta el peso de la devaluación, ciertamente. Pero yo no sé si es más solidario aceptar una tasa de paro del 26 y una tasa de paro juvenil del 50 por 100, si no podemos devaluar. Ahora, y como he dicho antes, el problema ya no es solo que no podemos devaluar, sino que estamos observando cómo se está dando una apreciación del euro, que ahora está en torno a 1,40, si no me equivoco, lo cual hace que, paradójicamente, la propia apreciación de la moneda única está laminando en estos momentos la competitividad de las exportaciones del sur de Europa, que se pretendía recuperar vía moderación salarial. Es decir, con lo cual, quien sale ganando en este juego parece ser que es Alemania, no sé si queremos ser solidarios con Alemania, que acumula los excedentes corrientes históricos. Y para acabar, pues el Estado no tiene que controlar los salarios, ciertamente, pero el Estado tiene una función clave, que es tener un marco normativo que no permita, ciertamente, que no permita, ciertamente, que los salarios sean tirados a la baja con el chantaje, y no me lo invento yo, eso era de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, cuando hablaba, la NEIRU, la tasa natural de paro no aceleradora de inflación, fíjense el concepto, tasa natural de paro, para que no se acelere la inflación, hay que pensar sobre los salarios. Hombre, indudablemente, el marco normativo no tiene que permitir que haya unos salarios en un momento donde la concentración de la renta, por no hablar de la concentración de riqueza o de patrimonio, ha alcanzado unos niveles históricamente altos. Y ya, pues, la última pregunta que hacías, Japón, deflación, yo creo que vamos a un escenario de japonización de Europa, es decir, he dicho en mi intervención que Europa había salido de la recesión, ciertamente, si interpretamos recesión, dos trimestres de crecimiento negativo, bueno, en este caso han sido once trimestres en el caso de la economía española, en el caso de la economía europea, seis, pero no hemos salido de la crisis, he dicho. Es decir, parece que el dilema en el que se mueve Europa es entre recesión y crecimiento blando, hay muchos factores, paro masivo, reducción de salarios, desendeudamiento de los agentes públicos y privados, restricción crediticia, pérdida de valor de los activos adquiridos con endeudamiento, límites de la propia política monetaria, recorte del gasto presupuestario, que hace que las expectativas de crecimiento sean lentas. Y, de hecho, lo que estamos observando en este momento es cómo se está produciendo en Europa un deslizamiento hacia la deflación, el crecimiento negativo generalizado de los precios, esperemos que no caigamos en ella, porque si cayésemos en la deflación tendríamos una recesión todavía más pronunciada, y, como su nombre lo indica, la deflación traba el propio proceso de desendeudamiento, tanto del sector público como privado, porque encarece el coste, no el coste, sino el stock de deuda acumulada. Con lo cual, el problema sería todavía más grave, es decir, no podríamos salir. Y si entrásemos en deflación, los tipos de intereses reales, por definición, subirían, porque tienen un suelo nominal que es cero, con lo cual se recortaría todavía más el consumo y la inversión. Esperemos que ese escenario no se dé. Y, como usted sabe, en este momento se están enunciando muchas críticas hacia el Banco Central para que intervenga ante este peligro. Ellos no lo ven como inminente y, de hecho, ven ustedes que el Banco Central está en una postura de atentismo, no está haciendo nada, no está moviendo ficha en contra, ya digo, de lo que han hecho los otros grandes bancos de su entorno. Pero esperemos, como vengo de una institución piadosa, pongámosle una vela a la Virgen, si bien mi fe es un poco resbaladiza. Pues muchas gracias. Estamos fuera de tiempo, pero le habíamos quitado la palabra a una persona que estaba allí. Te pediría… Ah, perdona. Sí, sí, perdona. Una puntualización, no me voy a extender. Estamos hablando de si Europa es el problema y de cuál es la solución a este estudiante de políticas de mi facultad, por cierto. Entonces, estamos hablando de problemas y soluciones. Realmente, yo creo que es simplificador plantearlo así. Europa no es el problema. Nosotros estamos pasando, creo que, en el contexto en el que estamos de crisis económica, por una situación extremadamente compleja en la que entra en juego la articulación de las instituciones. Esa articulación que es política y que es económica también tiene consecuencias sociales sobre la vida de los ciudadanos. Y esa articulación se ha llevado a cabo a través de pactos que se han ido alcanzando a lo largo del tiempo. Y en esta coyuntura, en la que, mientras todos estamos mirando y preguntamos, digamos que el foco principal está en tenemos que salir adelante, hay que recortar el gasto, mientras tanto, se están haciendo, se están dando pasos que van en un camino determinado y que yo creo que hay que analizar. Es decir, que plantearnos a nuestra institución o a nuestros arreglos institucionales les pasa algo, es devolver esa pelota a los ciudadanos para que se muestren activos, para que tomen decisiones y replantearnos cuál es de verdad el problema ante el que estamos. Entonces, las instituciones no andan solas, las llevan las personas. Y los juegos de poder entre centro y periferia son los que han definido la forma en la que se ha constituido la unión monetaria y las consecuencias que la crisis está teniendo para los países del sur son de un determinado tipo porque existe ese juego de poder. Luego, yo, sinceramente, sin participar en la política, siendo más del ámbito académico, creo que lo que hay es reactivar todos los recursos de la política y que pasan también por un aumento de la participación ciudadana, pero en un sentido pleno, que no es agarrarse a eslóganes, que eso es lo más fácil, sino que es replantear y abrir a lo mejor melones que no resulta muy agradable abrir y en los que todos nos vemos implicados porque a lo mejor hay cosas que hemos hecho mal. Y respecto a la desafección política que puede haber, yo entiendo que el problema fundamental no es solamente que los políticos se puedan equivocar, sino que los ciudadanos tienen a veces la sensación de que se están rompiendo las reglas del juego, que hay reglas del juego que son para unos, pero no para otros. Yo he vivido diez años en esta ciudad, no la he conocido en un principio, pero sí tengo, digamos, raíces aquí y esta ciudad es irreconocible ahora mismo, pero igual que el país en su conjunto. No quiero decir que lo haya hecho un partido u otro, pero la historia de esta ciudad se ha construido sobre una agenda política que se ha construido, además, con muchísimo esfuerzo y mucha dedicación por muchas personas. Yo entiendo que puede haber problemas de gente que esté imputada o problemas de la política que puedan parecer inasumibles para la gente, para los ciudadanos comunes y para mí también, a mí me enerva esto. Pero generalizar al conjunto de la clase política me parece la medida de... Y lo que tenemos que pensar es en ver justamente cuáles son los problemas reales y caminar todos hacia ellos. Y ya está, eso es lo que yo quería decir. Pues yo creo que nos hemos sobrepasado de tiempo y que vamos a terminar sin darle la palabra al compañero que está allí arriba. Bueno, pues dos segundos, por favor, porque si no muchos de nuestros jóvenes se van a tener que marchar y sería una pena. ¿Se oye? ¿Se oye? Yo me llamo Jesús. Llevo en esta ciudad 41 años. He criado aquí a mis hijos, mis hijas. Cuando llegué aquí era un pantano, no había nada, ni carreteras, ni colegios, nada. Yo tampoco he tenido la oportunidad de poder ir a un colegio porque los colegios que había eran los cuarteles de la falange. Cuando llegamos aquí a nuestros hijos eran maestros franquistas. Se les castigaba, incluso voy a decir, no todo, ¿no? Tenían ganas de orinar, no se lo daban, los sacaban al patio si se orinaban con el frío que hacían. En esta ciudad hemos luchado un puñadito de personas por todos los derechos que, por todas las cosas que tenemos hoy en día. Y hemos luchado mucho por la universidad, por los hospitales, por la comunicación, por el transporte. Todo lo hemos hecho los ciudadanos. No nos han regalado nada, no nos han dado nada. Y, hombre, hoy, en un foro tan importante como es este, con un montón de universitarios que tenemos aquí, que tenga que escuchar o que tengamos que escuchar preguntas tan simples. Cuando tenemos un gobierno de ultraderecha que practica el terrorismo de Estado desahuciando a la gente de sus casas, echando a los jueces de la judicatura cuando se meten en la realidad, en descubrir la verdad, que quiten las ayudas a la dependencia con personas que realmente, si no se les ayuda, se mueren. ¿Cómo se puede hacer una intervención con los de Chaupin? Que, si no lo sabes, el gobierno chino ha amenazado a esta ciudad si se sigue adelante, que supongo que la justicia tendrá que seguir adelante, o con otras simplezas más. Igual que el desprecio que escucho de otro joven sobre los mayores. Los mayores hemos traído la democracia desde el año 36, desde antes, con nuestras vidas. Hemos traído la democracia hasta aquí. Ahora os toca a vosotros continuar con la democracia. Te pediría que fueras terminando porque... Continuar que la corrupción no sea el pan de cada día. Claro que tenéis que hacerlo. Claro que queremos veros. No nos despreciéis a los mayores que hemos traído hasta aquí la democracia. Y os hemos intentado que tengáis la posibilidad de tener una universidad donde aprendáis. Que vengáis a foros de este tipo donde podéis saber qué es lo que pasa, qué nos está pasando y por qué nos está pasando. Yo creo que hoy tenéis una responsabilidad mucho más alta que esas preguntas retorcidas y de mal gusto. Claro que sí. Bueno, perdonad que me hayan extendido y que estemos fuera de turno. Podría haber sido más largo el tema. Venga, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Os esperamos esta tarde que además hay una mesa muy interesante y que podáis seguir participando. Gracias. ¿Quieres decir que esta no lo ha sido o qué? Además, también. Ah, bueno, bueno. He dicho también. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.